Y en este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿cuánta importancia le damos a las imágenes, a ese valor poderoso que tienen las imágenes para construir memoria? Y acá tenemos algunas propuestas en las cuales el cine hace su trabajo allí, hace su trabajo de eslabón entre el arte y nosotros, la gente. Argentina 1985 tiene muchas proyecciones en este Día 24. Hay que decir que una es para el fin de semana, el sábado, cine en democracia en las escalinatas del Congreso, va a estar presente la película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Víter Lanzani, el sábado a las 20 en las escalinatas del Congreso, en el marco de un acuerdo que fue firmado y avalado por la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y el Vicepresidente del Inca, Nicolás Valle. Por otro lado, también se va a proyectar en más de 800 localidades de toda la Argentina. Es una proyección colectiva y federal con este día, con el 24 de marzo, en las casas del Bicentenario del país, en los espacios Inca, también en lugares y en puntos digitales, también con la idea de replicar esta proyección, esta película tan valiosa que viene de representar a nuestro país en la entrega de los premios Oscar. La plataforma que es productora, Prime Video, Amazon, liberó en este día, para que esté gratis también al alcance de todo el mundo, la película Argentina 1985, vital para este día. Una película que habla sobre el juicio a las juntas. Bueno, y me quedo con el tema del juicio, porque esta es otra de las películas que también es muy valiosa para ver en estos días, y vamos a hablar de la película El Juicio. Claro, acá está el documento de verdad de lo que fueron esas 90 jornadas. Son más de 500 horas de grabación, 530 horas de material que van a estar condensados, están condensados en esta película de Ulises de la Orden, que tuvo en esta semana una proyección en el marco del Foro Social Mundial de los Derechos Humanos, que hoy a las 8 de la noche se podrá ver en el Malva, y que el 25, el sábado a las 17, también tendrá su proyección en el Centro Cultural Haroldo Conti en la ex ESMA. Ulises de la Orden con un gran trabajo para poner a consideración de toda la gente, de todos los argentinos y de toda la gente del mundo, el juicio, un juicio histórico. Este es el trabajo con las cámaras de la televisión pública.